De corazón te hablo a ti. Tú, que estás en la casa llena de dudas, sabes perfectamente que no es la Constitución que queríamos. Basta de derechas, izquierda, bueno, malo, rico, pobre. Porque nuestros padres y abuelos siempre soñaron con la mejor Constitución para Chile. Queremos un solo Chile. Necesitamos una Constitución que sea de los emprendedores, de los carabineros, de las dueñas de casa, de todos. Por eso no apruebo esta Constitución. Si no te gusta, sencillamente no la apruebes. Si no es de todos, si no es con todos, no es de Chile.